Se siente piel caliente Si estás presente Mi sangre se eleva Es más ardiente La noche cae y te llamas La pasión es que ahora Se siente azul el cuerpo Si no lo llamas Si no lo llamas Quiero que caigas acostada En mi cama, nena Quiero que me demuestres Todas tus ganas Quiero que caigas acostada En mi cama, nena Quiero que me demuestres Todas tus ganas Si esto te cae Te puedes levantar Pégate a mi cuerpo Y ponte a disfrutar Y ponte a disfrutar Si esto te cae Te puedes levantar Pégate a mi cuerpo Y ponte a disfrutar Que te voy a dar La verdad La verdad La verdad La verdad Libertad La verdad La verdad La verdad